En la avenida Los Béisbolistas había una caseta No, pero eso lo quitaron Con el nombre de, vamos a hablar claro, de Ale Sazón Ah, pero así ya de entrada Ale Sazón Pero eso te ha resuelto, me dijeron yo No, 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 no ¿Cómo que no? A mí me dijeron que ahí Tenemos información de último minuto De que esa caseta que se quitaron Que un padrino del ayuntamiento la entregó Ah, no, pero así no Mira, esa es la camioneta Ese, llevándose Llevándose a los otros días Exacto ¿Verdad? Sí, sí Luego de eso Se la entregaron Y se colocó En el mismo sitio En el mismo sitio Y no hay una persona en el canal de espacios públicos Ay Porque ellos fueron y la quitaron el trabajo del coronel O sea que Ale Sazón está por encima Del que No es tanto que él esté por encima Lo peligroso de eso es Que lo dije y lo voy a repetir otra vez Es que La palabra del alcalde El padrino que tiene Ale Sazón Está haciendo que la palabra del alcalde la tiren por el suelo Sí, pero eso es fuerte lo que tú estás diciendo No, pero en realidad Porque si el alcalde El alcalde autoriza A la recuperación de espacios públicos Sí, claro que sí Al encargado de recuperar los espacios públicos A Como lo dijo O lo decía su eslogan Cambiar el desorden Por el orden Dice el eslogan ¿Verdad? Y que lo manifiesta cada momento que tiene A tocar el tema relacionado al espacio público Lo dice Sí Entonces ¿Cómo aparece un padrino? ¿Verdad? Porque no es que él se está colocando en otro lado Pero Ni escondido en una calle Mira, mira Mira eso fue antes de anoche Las otras noches ¿Verdad? Sí, sí El lunes Entonces Él está en ese mismo lugar Ahí mismo Otra vez Entonces Y no tiene la carpa ahí Porque es de noche En la mañana Por lo que es una carpa Porque eso es el día entero Eso es en la avenida Lo ve y bolita Que lo ve y bolita Sí Tú el que transita ahí sabe Que es el local Esa es la que Da próxima a Manuallavo Entonces mi pregunta es Mi pregunta Que es lo que me surge ¿Qué poder tiene Ese padrino Que hace tirar La palabra del alcalde Por el suelo Y no pasa nada Lo denunciamos aquí ¿Verdad? Pero Ya nos llamaron Que todavía está ahí Que todavía no Que volvió Y se puso O sea Volvió Se colocó al mismo lugar No porque la llevó A otros sitios O sea que fue peor Fue peor el caso Oíste Por eso que yo digo La burla es más grande Claro que la burla es más grande Yo por eso yo digo Que este municipio Hay que cerrarlo Yo he dicho Y reitero Que este municipio Hay que cerrarlo ¿Por qué hay que cerrarlo? Porque estamos Huérfanos de autoridades ¿Cómo va a ser? Sí estamos Huérfanos de autoridades Porque si El director De espacio público Hace dos días Fue a ese lugar Y quitaron esa caseta De ahí De las aceras Porque está encima de la acera Y Me dicen Que nuevamente Está Ocupando el lugar Se le entregaron La caseta No y tenemos una gente allí Que esto es de último minuto No es inventando Se le entregaron ¿Quién diablos? Y me dijo El banquillo fue que se le entregó Y la ponen en el mismo lugar Nuevamente Escúchame a Carlos Entonces Vamos a cerrar el municipio Hermano ¿Qué es lo que a mí me preocupa De esta situación? Ay mi madre Estamos huérfanos de autoridades Me preocupa Pues hicimos una denuncia En tu comentario Cuando estuviste aquí La semana pasada La semana antepasada De una situación Que había En la calle En México No eso está igual ¿También? Si no eso está igual Pero oye 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 Ustedes estaban diciendo Que la gestión estaba bien La de espacios públicos Si pero oye Este el detalle Cuando se hizo la denuncia Carlos al otro día Llamó aquí Si Y lo quitaron Lo quitaron Habría que ver Si también ese Tiene el padrino Yo dije Día pasado Y reitero Nuevamente Esta mañana Yo le mandé el video A Chovy No sé si te lo envió Yo pasé a las 9 y 30 De la mañana Y habían alrededor De 5 o 6 motores Nuevamente ahí En el mismo lugar Entonces Vamos a ser restaurados Vamos a ser raros Hay que ver Ingrid gracias mi amor Vamos a ser raros Hay que ver Hay que ver El padrino Porque de la alcaldía Se está haciendo el trabajo Pero alguien O de la alcaldía No De la alcaldía no El encargado De espacio público Quiere hacer el trabajo Pero si usted Pero por intrusiones Obviamente Carlos Por intrusiones Del alcalde Pero alguien Dentro del ayuntamiento Entonces Que está haciendo La gestión De padrino ¿Verdad? Yo no quisiera Entonces esa persona Imaginar de que Esté recibiendo Identificarla Mira yo escuché Un audio Y se lo mandé A Chobi No sé si se lo puse A ustedes Del personaje Que tiene En los grupos De whatsapp Del municipio El llamado El viejo El viejo de la calle El viejo de la calle 8 El viejo de la calle 8 Mandó un audio Yo se lo mandé A Chobi Donde decía Supuestamente Que una persona Recibió 150 mil pesos Fue grave Fue gravísimo Oye El audio lo tiene El viejo de la calle 8 A uno de los grupos De whatsapp Entonces Si esa persona En verdad Como dijo El viejo de la calle 8 Hay que identificarla Hay que identificarla Porque está haciendo un daño Al trabajo Que quieren hacer Ese departamento De espacio público De la alcaldía De Santo Domingo Oeste Pero no tanto Investigar Y que quede así No Y sancionarlo Si se determina Si se determina De que ha recibido Algún beneficio A cambio Hay que quitarlo Quitarlo No importa Cómo se llame No importa Quién se conozca